Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros se atreven porque no van a morder la mano que les ha de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que nos permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con otro de nuestros diálogos nocturnos y sin censura. Mucho se habla de la Ciudad de México, que si la oposición ha avanzado, que si le va a ganar a Morena en el 2024 la jefatura de gobierno, porque creo que la presidencia está claro que no tienen con qué. Bueno, ¿qué trabajo está haciendo Morena para rescatar lo que se tiene que rescatar y para proteger, para cuidar el gobierno de la Ciudad de México que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien también es aspirante a la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia en el 2024? Bueno, ¿quién mejor que Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, para hablar de este y otros temas? Sebastián, te mando un abrazo, ya tiempo sin saludarte. ¿Cómo te ha ido? Hola Vicente, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy contento de estar contigo y tu auditorio. ¿Cómo van las cosas en la Ciudad de México? Porque la oposición anda muy ruidosa diciendo que van a rescatar, a ganar la jefatura de gobierno. Yo no sé con qué. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves la situación, Sebastián? Bueno, pues la veo optimista, con optimismo. Obviamente que todo mundo sabe que en 2021 no fue un buen resultado para el movimiento aquí en la ciudad. Sin embargo, creo que hicimos un buen ejercicio de autocrítica, de saber qué es lo que nos había fallado, de tener una lectura integral y nos pusimos ahí a solucionar donde teníamos problemas. Hoy todas las encuestas lo que nos indican es que si fuera la elección del día de mañana en la Ciudad de México, la jefatura de gobierno de Morena la ganaría por alrededor de 54, 55 puntos. O sea que vamos muy adelante. Además de que tenemos la ventaja de que tenemos buenas propuestas. Enfrente hay una coalición conservadora que, digamos, se juntaron todos, toda la maleantada, pero que también ha tenido muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, el primero que, digamos, no se comprometieron a ser buenos gobiernos. Al contrario, se le han pasado de escándalo en escándalo. Vemos el caso de Sandra Cuevas, que es una cosa terrorífica. Y lo otro que tienen es que están divididos porque todos, pues ya luego, luego se apuntaron para ser candidatos a la jefatura de gobierno. Y pues eso los tiene ahí confrontados y muy peleados. Entonces, pues así está en general el ambiente, mi estimado Vicente. A ver, Sebastián, vámonos por partes, porque a nivel nacional se habla de, pues, agarrones entre los que apoyan a tal o cual corcholata. Y hay por lo menos cinco corcholatas, tengo entendido del movimiento. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, nos guste o no Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña. Y digo el hasta sin ganas de menospreciar ni mucho menos, sino por el hecho de que no forma parte de Morena, sino de la coalición Juntos Hacemos Historia. En la Ciudad de México, ¿cómo están las cosas? ¿También hay esa tensión, ese jaloneo por definir a la candidata o al candidato del movimiento en el 2024? Pues no, yo veo más tranquilas las cosas. Hasta ahora, pues, no, no, la mayor parte de quienes podrían representarnos no ha expresado si sí tiene interés o no. Y creo que al final hay una definición nacional que todo mundo, pues, tiene expectativas. Y además nosotros tenemos una ventaja, Vicente Hugo, no sé si decirle ventaja, pero lo que sucedió después de la elección del 2021 es que hubo como, pues, digamos, un llamado de atención, ¿no? Todos los actores políticos de la ciudad, pues, comprendimos que lo que había sucedido en el 2021 era grave, que estaba en riesgo la continuidad de la transformación en la ciudad y que nos teníamos que aplicar y poner por delante el proyecto colectivo antes que un proyecto individual. Creo que eso ha generado un ambiente, pues, de trabajo, de apliquémonos, metámonos casa por casa, vámonos a la calle, vamos a visitar a la gente, porque, pues, lo que necesitamos es recuperar esa comunicación, esa organización con la gente y ya más adelante veremos quién sería quien nos puede representar, pues, para poder continuar la transformación de la ciudad en 2024.